Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López Buenos días El Salvador, ¿cómo están? En ausencia de mis 15 días de vacaciones anuales, doy gracias a Dios por estar acá, desde luego ya nuevamente agradeciéndole la buena conducción muy profesional de nuestro compañero Luis Amayoa, que estuvo conduciendo esta entrevista, así como también el apoyo logístico y de trabajo de todo el equipo de Diálogo que estuvo llevando a cabo el desarrollo de este segmento Diálogo 21 a través de este canal. Así es que muchísimas gracias, bienvenidos, es un placer enorme estar de nuevo con ustedes, gracias también a quienes se han tomado el tiempo el día de ayer a expresar sus felicitaciones a este servidor por mi natalicio. Así es que le damos también gracias a Dios por llegar a estos 54 años y por supuesto gracias a ese universo de amistades que se tienen, que creo que es el valor más preciado que los seres humanos debemos de tener que valorar en la vida. Así es que muchísimas gracias. Esta mañana de lunes quiero darle la más cordial bienvenida al licenciado Apolonio Tobar, procurador para la defensa de los derechos humanos, con quien vamos a hablar acerca del inicio de la primera cumbre iberoamericana de procuradores, defensores y comisionados de derechos humanos, entre otros temas que desde luego están sobre la base de esta polémica que se ha generado precisamente por la entrevista en la que participó él y por supuesto los altercados que se generaron con el entrevistador de la cadena CNN, Federico del Rincón. Así es que quiero darle la más cordial bienvenida, procurador, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias Ernesto, buenos días al pueblo salvadoreño, la verdad es que es un verdadero placer poder compartir opinión con ustedes y comentar un poco sobre la relación de esta cumbre que es la primera en El Salvador, nunca ha existido una congregación de defensores de derechos humanos de los niveles en que vamos a tener estos tres días, así que será importante informarle a la población lo que estamos planteando. Así es, en definitiva vamos a tener también la participación de dos también homólogos suyos, homólogas, es verdad que van a estar desde luego en el programa en su momento para conocer su punto de vista también con relación a este tema, pero sin embargo, procurador, no puedo pasar por alto, robarle unos minutos con relación a este tema central de la cumbre para conocer desde luego el curso que ha seguido esta polémica precisamente por los pronunciamientos y la respuesta que se ha obtenido a raíz de este altercado que desde luego se dio a raíz de la entrevista que usted tuvo precisamente con Fernando del Rincón de CNN en Español. Sí, bueno, es un espacio importante, como funcionario creo que estamos expuestos a la crítica, estamos expuestos al cuestionamiento, pero también creo que debe existir sobre la base del respeto mutuo y el personaje este de esta cadena de televisión me parece a mí que personalizó las cosas, yo estaba explicándole el trabajo que hemos realizado desde la Procuraduría, explicándole las dificultades que a diario uno se enfrenta para poder dar respuesta, pero también estaba explicando que producto del esfuerzo que hemos realizado, los trabajos que estamos llevando adelante, tenemos ya terminada la resolución final vinculado con el primer mes del régimen de excepción en San Salvador, ya este día también tengo de manera preliminar una resolución sobre el departamento de San Miguel y Cuscatlán, recordar que yo siempre he venido sosteniendo que hemos hecho un expediente único por cada uno de los departamentos, en cada uno de los periodos que se ha dado el régimen de excepción, entonces en esa medida lo vamos resolviendo, pero la persona esta creo que adolece de los principios elementales del respeto a la persona humana, adolece de los principios elementales de un periodismo objetivo, un periodismo respetuoso y creo que personalizó y se exacerbó de una manera que no debe ocurrir, porque nosotros como procuradores, defensores siempre abogamos por el diálogo, el respeto sobre todo y el trato digno a las personas, entonces si ustedes advierten, yo no me siento mal simplemente en algún espacio de la entrevista guardé silencio porque creo que el silencio también demuestra respeto a la persona y por eso le decía si me permitía hablar, porque es parte de la formación que tengo de respetar a los demás, permitir cuando alguien está interviniendo que lo haga de la manera decorosa y eso es lo que creo, sin embargo, él creo que desconoce la realidad de El Salvador y eso también le estaba diciendo y eso es lo que no le gustó, no le gustó que le dijera que desconoce la realidad de El Salvador, una cosa es sentarse a cenar con un nacional, sentarse a conversar en algún sitio con un café y otra cosa es vivir en El Salvador, conocer la realidad de El Salvador y palpar lo que ocurre acá. En el trasfondo de la polémica y la entrevista, lo que estaba en el centro del cuestionamiento era el tema de su postura con relación al tema de las violaciones que se están cometiendo bajo el estado de régimen de excepción y el elemento fundamental es la postura que asume usted como funcionario. Sí, lo que ocurre es que me parece que está enfilado o perfilado en un sentido en el que esperan que el procurador sea irresponsable y lo que yo he venido sosteniendo es que la procuraduría no puede caer en la irresponsabilidad de hacer aseveraciones que no pueda sostener en el tiempo, que no pueda fundamentar con las debidas investigaciones respectivas y por esa razón es que no hemos dicho de manera categórica aquí existe esto o no existe esto. ¿Por qué? Porque son las investigaciones las que nos van a determinar si la denuncia es tal o no lo es. Por ejemplo, yo he dicho ya que en el expediente de San Salvador del primer mes ya tenemos el resultado final y recogía 173 denuncias el primer mes del régimen de excepción en San Salvador, únicamente San Salvador. Recogía 173 denuncias. De esas 173 denuncias, según los informes, la entrevista, la investigación que ha realizado el equipo técnico que no lo ha hecho Apolonio porque este es el acompañamiento de todo el personal de la procuraduría ha determinado que en siete de esos casos, ya al principio yo dije cinco, pero el análisis ya minucioso del caso ha hecho concluir que en siete de ellos existe responsabilidad de los funcionarios que han sido denunciados en cada uno de los casos y en el resto ha sido claro que no existe la afectación que se ha denunciado. ¿Por qué digo hasta ahora estos datos? Porque es la investigación la que nos da el soporte para hacerlo. Entonces yo creo que el periodista este, al igual que otras personas, buscaron o pretenden que la procuraduría sea irresponsable y caiga en la aseveración de cosas que no puede sostener o no puede fundamentar en el tiempo. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces mi postura en relación al régimen de excepción, dicho, es el cumplir con lo que tenemos que hacer desde la Constitución con este plan que nos ha permitido monitorear la actividad del Estado, monitorear la actividad de la Fuerza Armada, monitorear la actividad de la Policía Nacional Civil, monitorear la actividad en sede judicial para que tengamos un reporte con objetividad. El periodista Fernando del Rincón se acuerpó para el cuestionamiento, tomando como referencia las posturas que también han alzado y han emitido algunas ONGs con relación al rol que está jugando actualmente la Procuraduría, su persona, frente a lo que llaman las denuncias de violaciones de derechos humanos. Sí, es que volvemos al punto, don Ernesto. Una organización de sociedad civil o cualquier persona en El Salvador tiene el derecho a opinar lo que estime conveniente conforme su creencia, conforme lo que veo, conforme lo que escucha. Eso se llama libertad de expresión y la tenemos. Pero yo, como Procurador, tengo la facultad para hacer solamente lo que la Constitución y la ley me mandan. Y a mí la ley me manda y la Constitución a que debo activar el proceso de investigación que contiene el Reglamento de Protección de Derechos Humanos. Es decir, cuando recibo la denuncia, porque la Procuraduría no denuncia, es que recibe denuncia y la sustancia y la investiga. Cuando recibe la denuncia, tiene que investigar la denuncia, pedir informe a la autoridad denunciada, hacer entrevistas si fuera necesario, hacer visitas si fuera necesario. Y eso se está haciendo. Es lo que estamos haciendo. ¿Por qué lo hacemos? Primero porque es mi mandato legal. Y luego porque el resultado de esta investigación es la que me va a permitir hacer afirmaciones categóricas si existe la afectación o no existe la afectación. Pero cualquier organización con que le presenten la denuncia ya lo da por hecho. Y está bien por el principio. Va a haber un informe, entonces sí, va a haber un informe que va a dictar si existen violaciones o no hay violaciones. O si hay ya. Lo que ocurre es que... Dice que de siete ya se tienen siete informes. No es que vaya a haber un informe, sino que se va a resolver el expediente. Resoluciones, sí. Resoluciones. Y ahora lo que tenemos ya es la resolución final del primer mes en San Salvador, que concluyó que de 173 denuncias, en siete es responsabilidad. Y en el caso de Cuscatlán, que es el otro que tengo en la memoria, tengo ya la propuesta, la propuesta, esa está preliminarmente la propuesta de resolución del primer mes en Cuscatlán, de 67 casos que se presentaron en Cuscatlán, ninguno se encontró con responsabilidad. Todos se resolvieron en la medida de los buenos oficios, la intervención de nuestro personal en el departamento. Entonces sí se está trabajando en sentar precedentes, digo, de denuncias, de respuesta a denuncias con resoluciones como la que me está diciendo. Por supuesto, lo estamos haciendo, pero lo queremos hacer con responsabilidad, ¿verdad? Queremos hacer teniendo a la base que no podemos salir de manera antojadiza, o porque me cae bien una persona o porque no me cae bien la otra persona, voy a decir esto o lo otro. Sino que es la investigación, el cubrir el proceso que enmarca el régimen del reglamento de protección de derechos humanos, el que me va a permitir tener la fortaleza fundada para decir hay afectaciones o no hay afectaciones. Ahora, sí hay una serie de recomendaciones, perdón, que estamos planteando en la resolución. Recomendaciones a la Policía Nacional Civil, a la Fuerza Armada, a centros penales, porque tiene que haber también sobre la base de generar espacios o condiciones para que haya trato digno, para que haya respeto a las personas para libertad. Y este tema de las muertes, ¿ya se investigaron de las muertes? Sí, sobre eso tenemos, como he dicho ahora, tenemos 28 expedientes abiertos. Hemos pedido ya varios informes, tenemos ya varios informes en varios de los expedientes, pero estamos en la etapa que deben ser analizados los expedientes clínicos. Un informe que emita la medicina legal tiene que haber una persona con un conocimiento técnico para hacer el análisis respectivo. ¿Por qué el atraso para poder emitirlo? Porque el tiempo, obviamente, para una familia víctima de una situación como esa, apremia, ¿no? Sí, bueno, ahí hay una serie de aspectos que creo yo que hay que mencionar. Entre ellos es que es un trabajo considerable, la Procuraduría históricamente tiene una mora de resolución fuerte y esto del régimen de excepción, en cuatro meses se han recibido un poco más de 3.400 denuncias, como lo he venido sosteniendo en el tiempo, y eso también ha generado un poco de atraso. Sin embargo, hemos hecho esfuerzo con varios equipos que hemos formado al interior para que sean los equipos técnicos los que lleven adelante los procesos investigativos y que, por supuesto, nos pongan a disposición las propuestas de resoluciones que son las que al final estaremos anunciando. Ok, cierro este tema haciéndole la última pregunta. Usted pide en el comunicado emitido con relación a esta polémica entrevista que el señor Fernando del Rincón pida la disculpa, Julio. Pero él a esa solicitud dijo, mejor preocúpese por su trabajo para no ser expuesto en su incapacidad de defender los derechos de los salvadoreños. Sí, lo que pasa es que el señor este ya está haciendo más valoraciones subjetivas desde la óptica política por algún interés personal, me imagino, que él está teniendo. Yo creo que es el respeto a la institucionalidad salvadoreña, hombre. Es el respeto a los salvadoreños, a las salvadoreñas, porque no puede ser que una persona extranjera te diga, yo conozco más tu país que tú. No puede ser. Y no es cierto, además, no es cierto que lo conozca, porque si fuera cierto, él tuviese en su haber esa enorme cantidad de afectaciones de derechos humanos que se generaban o se generan desde las estructuras delincuenciales de este país y que eso es lo que ha generado la posibilidad que el país no avance en un proyecto de vida digno a cada uno de los salvadoreños y salvadoreñas. Entonces, y además, me parece a mí que el enojo del personaje este es que le digan eso. Mire, usted no conoce la situación del Salvador. Usted, yo le digo, yo le entiendo la postura, pero es evidentemente el desconocimiento sobre lo que está ocurriendo en El Salvador. Bueno, porque él fue muy incisivo en esa parte de decirle, bueno, ¿qué está haciendo usted en pro defender a las personas? Sí, lo que pasa es que no permitió que se le explicara lo que usted muy amablemente ha dado acá que le expliquemos a la audiencia, el trabajo que estamos desarrollando, el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras de la Procuraduría. Pareciera ser que los empleados y empleadas de la Procuraduría pues llegan y no hacen absolutamente nada. Y no es así. Y también el respeto a los empleados que trabajan día con día en buscarle solución a las problemáticas de la población. Cada periodista tiene su propio estilo para hacerlo, ¿no? Bueno, a ver, lo vi en la Asamblea Legislativa, digamos, colocando su perfil, sus documentos para una reelección. ¿Cuáles son los elementos fundamentales para poder buscar una reelección dentro de su trabajo? Bueno, mire, yo pienso que, primero porque nos asiste el derecho a todos los salvadoreños y salvadoreñas que creamos que cumplimos los requisitos constitucionales para optar al cargo. Y luego porque me parece que desde la Procuraduría le hemos dado un giro importante en cuanto a la independencia que debe tener la institución, no solamente del gobierno, sino de los partidos políticos, de organizaciones sociales, de grupos de poder, de cualquier estamento que se genere en la población, sino de generar esa independencia. Y creo que lo hemos hecho, hemos demostrado con trabajo ese accionar. Y además creo que ha habido algo importante en esta administración. Hemos logrado el posicionamiento de la institución a nivel internacional de una manera muy positiva. El reconocimiento de defensores, de defensoras, de comisionados y procuradores, sobre el trabajo que hemos venido realizando desde la Procuraduría. Y además de eso, creo que es importante ahora mencionar que todo el trabajo de esos años nos ha hecho, desde hace un año aproximadamente, iniciar un proceso de reestructuración al interior de la Procuraduría que permita dar mejor respuesta de manera más oportuna. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas nos apoyó con una consultoría para hacer un diagnóstico de la situación interna de la Procuraduría que nos permitiera hacer una propuesta de reestructuración. Y esa es la que tenemos preparada, la que tenemos lista ya. Hemos preparado el documento de reforma al reglamento interno de la Procuraduría con aras a generar las áreas temáticas necesarias para que la respuesta a la población sea más efectiva. Y en ese sentido, serán las procuradoras y las juntas específicas las que lideren el trabajo de resolución de los expedientes para que la población no tenga que esperar el tiempo que ahora ha tenido que esperar. ¿Su trabajo pesa, el trabajo hecho en estos días pesa para poder buscar una reelección? Yo creo que el trabajo de los tres años evidencia la responsabilidad con la que hemos adoptado el cargo y evidencia las ganas que tenemos de dejar una institución que responda a los intereses de la población y no a intereses de ningún sector de poder o político de este país. ¿Es un rol imparcial el que está jugando? Por supuesto. ¿Lo ha desplegado al gobierno como en su momento le cuestionan algunos...? No, lo que ocurre es que en atención a cómo uno va manejando los pronunciamientos, al inicio decían que yo estaba plegado al FMLN, que estaba plegado a ARENA, que estaba plegado a los otros partidos políticos y ahora que estoy plegado al gobierno. No, no, la cuestión es que siempre nos hemos enfocado en ser objetivos con lo que decimos, en tener la robustez probática suficiente para decir las afirmaciones que hacemos en los comunicados y eso nos posiciona en uno o en otro sector. Tristemente, siempre va a haber sectores que quisieran vernos pegados a ellos y entonces el otro se siente afectado. Pero la idea es mantener ese equilibrio que debe existir siendo imparcial y como hemos dicho, cuando haya afectaciones las vamos a decir. Si lo que está mal lo tenemos que decir, pero no tenemos que ser irresponsables, sino que tenemos que tener los suficientes argumentos técnicos o probatorios de la investigación que debe realizar la Procuraduría para hacer una afirmación categórica. Este día, un matutino publica una entrevista con Tamara Atarciup, que es la subdirectora de American Human Rights, y dice, no hay duda de que los salvadoreños tienen derecho a una política de seguridad ante la violencia de las pandillas. Sin embargo, dice, el régimen de excepción ha sido una medida dacroniana, dice, y ha sido una catástrofe en materia de derechos humanos. ¿Qué piensa de una declaración hecha por alguien de esa naturaleza? Bueno, yo creo que coincido con ella en que merecemos una política de seguridad que vaya enfocada a erradicar ese problema endémico que ha tenido El Salvador. Nosotros, la generación en la que yo vivo, ha vivido con este problema. Yo he sido asaltado en más de una oportunidad cuando estaba estudiando en Educación Media y luego en la universidad. Y todos hemos palpado esa inseguridad en El Salvador. Y me parece a mí que la medida gubernamental es una propuesta, es una medida que le permite a la Constitución. Y nosotros hemos hecho el llamado también para que se analice otras posibilidades. Lo hemos dicho en este espacio, lo he dicho en otras entrevistas, que también el gobierno debe analizar otras posibilidades, para que continúe con esa medida de ataque a la inseguridad. Bueno, según datos que publica también el periódico oficial, suman 88 días con cero homicidios en lo que va del 2002. El régimen, por cierto, destacaban que, el régimen de excepción, destacaba que son 52 mil 272 delincuentes terroristas que han sido arrestados. Sí, lo que ocurre es que... Y tenemos cero homicidios. Es algo que no habíamos visto en el país desde hace buen tiempo, que hubiese un día sin homicidios. Antes era, usted recordará, un promedio de 12, 13 homicidios diarios. Y cuando había alguna situación, pues había un 25 diario. Entonces, me parece a mí que los derechos humanos parten porque haya seguridad. Seguridad al interior de centros penales y seguridad al exterior de centros penales, para la población. Y por esa razón es que nosotros hemos venido insistiendo en que las investigaciones que se lleven adelante desde las fuerzas de seguridad deben ser objetivas. Deben ser investigaciones que permitan con claridad identificar si una persona pertenece o no pertenece a una pandilla, pertenece o no a una estructura criminal, para que no haya afectaciones a personas en ese sentido. Y igual, cuando son personas que pertenecen y están recluidas, en más de una oportunidad nosotros hemos recomendado la aplicación de las reglas de Mandela. Esto significa la aplicación de un trato digno a las personas privadas de libertad. Hemos recomendado que se mejoren las condiciones en los centros penales. Bueno, el día de ayer hemos visitado un centro penal en compañía de algunos de los defensores que nos están visitando para esta cumbre y ha podido constatar algunos de los aspectos que en otra oportunidad ya hemos revisado. Hemos visto cómo se han tomado en cuenta las recomendaciones que hemos planteado vinculadas a generar mejores condiciones de ventilación y eso creo yo que es aspectos que no se conocen en otro lugar. Hablando de la cumbre, son tres días. Sí, lunes. Para que es el tema específico por el cual lo habíamos convocado para que nos explique cuáles son los objetivos y qué alcance va a tener esta reunión de tres días de procuradores. Ya vamos a conversar con dos de sus también participantes sobre esta cumbre que inicia este día y son tres días específicamente que se van a tener, procurador. Sí, vamos a tener lunes, martes y miércoles. La idea es conversar, analizar, discutir, disertar sobre temas importantes a nivel de la región. Hemos incluido temas vinculados a la salud, temas vinculados a la educación, temas vinculados a la población migrante, temas vinculados a la seguridad y por supuesto no podemos en este contexto dejar de pronunciarnos o analizar el tema de los privados de libertad o los beneficios, los derechos de las personas privadas de libertad. Entonces la idea es que estas personas que nos acompañan que nos vienen de Uruguay, de Costa Rica, de Argentina, de Brasil, de Panamá, de Costa Rica, México, Haití, República Dominicana, el defensor de Barcelona, el de Saint-Denis en Francia, son personas que tienen un trayecto de protección de derechos humanos fuerte que nos dejarán seguramente buenas experiencias, que nos hablarán sobre buenas prácticas, que nos hablarán sobre recomendaciones planteadas a los gobiernos para que también el gobierno de El Salvador pueda escucharlas y que pueda en algún momento asumirlas o retomarlas para mejorar aquellos aspectos que sean necesarios en El Salvador. Entonces la idea es que estén estas personas y sobre la base de los temas que se han planteado, pues también al final se plantee un comunicado, una especie de recomendaciones, de conclusiones, que pueda quedar no solamente para el gobierno de El Salvador, sino también para los gobiernos de la región latinoamericana. ¿Esto ya estaba programado, esta cumbre, para nuestro país? ¿O cuáles son los parámetros que se toman para llevar a cabo un conclave de esta naturaleza? Sí, bueno, la idea es que en El Salvador nunca ha existido una reunión de esta naturaleza, 30 años de la Procuraduría y nunca se ha hecho una reunión de esta naturaleza, y nosotros creemos que era importante que hubiese porque tenemos un momento inédito en la historia de El Salvador. Yo lo he dicho en otra oportunidad, inédito en cómo se gobierna El Salvador ahora, inédito en la cantidad de poder que el pueblo le concedió a un solo partido político, inédito porque tenemos un régimen de excepción que está abordando el problema de la inseguridad, inédito por el abordaje que se dio en el COVID, y todos esos elementos creo yo que se suman para que tomáramos la iniciativa de generar este encuentro de internacionales, y obviamente el posicionamiento internacional que he logrado en este periodo, la confianza que me he ganado con estos procuradores, defensores, comisionados, a través de las diferentes intervenciones internacionales, es lo que me ha permitido ahora tener la solvencia para decirles, acompáñenme en El Salvador, quiero que lleguen a El Salvador, vamos a hacer una cumbre de esta naturaleza, que puedan haber recomendaciones muy positivas para el gobierno, y ese es el origen de esto, no es que había ya una programación que lo vamos a hacer, sino que ha sido sobre la base del trabajo, sobre la base del desarrollo, del posicionamiento institucional, que en otros tiempos no se ha tenido sobre la institución. ¿Qué experiencia nos pueden dejar reflexiones de esta naturaleza que usted menciona? Para el país y el contexto que se vive, el tema de los derechos humanos, y en el contexto mismo de estos temas álgidos que están generándose alrededor del establecimiento del régimen de excepción como tal. Sí, bueno, importante. Primero porque la existencia de estructuras delincuenciales que continuamente generan afectaciones a la población, que obviamente trascienden del derecho humano porque se convierten en ilícitos penales, pero que a la base está la afectación de un derecho humano fundamental, que es la vida, que es el desarrollo económico, que es el desarrollo social. En otros países, sus contextos son diferentes. No tienen que estar pensando si hubieron 10, 15, 20 asesinatos. No tienen que estar pensando en eso, sino que están pensando, están analizando sobre el precio de un producto, sobre la atención a una persona adulta mayor, sobre la inclusividad de la persona LGBT. Entonces, todas estas cosas que son contextos diferentes al nuestro. Creo que será importante conocer, por ejemplo, ¿qué nos va a decir el defensor de Barcelona vinculado a la seguridad? ¿Qué nos puede dejar el defensor de Saint-Denis en Francia vinculado a la seguridad? ¿Qué nos va a decir el defensor de Argentina? Cuando en Argentina es un contexto diferente, cuando arriba Argentina, desde que se baja del avión, usted ve que es otra cosa. ¿Qué nos podrá decir los defensores de Colombia que vienen saliendo de un conflicto armado, que tienen menos tiempo que nosotros de haber firmado el acuerdo de paz, pero que tienen más avances en reconocimiento, en protección a las víctimas? O sea, todas esas cosas creo que son importantes para que puedan abordarse en un momento como este y que puedan generar un acompañamiento a la población. Y yo, obviamente, dejar recomendaciones para que el Estado, el gobierno las pueda considerar, las pueda retomar como ocurre en este caso. Vamos a tener la participación ya en el corte al regresar de Costa Rica. Sí. Y vamos a tener también a Argentina, ¿verdad? Sí. En unos minutos. Excelente. Vamos a hablar de esto cuando regresemos, vamos a conocer la experiencia. Son las 7 de la mañana en punto. Gracias a usted por estar con nosotros. Bueno, sumado a lo que ya nos explicaba el Procurador de Derechos Humanos de nuestro país, quiero darle la más cordial bienvenida para conversar en estos minutos que nos quedan en esta parte del programa con Laura Navarro, directora de Calidad de Vida y representante de la Defensora de los Habitantes de Costa Rica. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias por recibirnos y por darnos la oportunidad de participar en este espacio. Así es, también quiero saludar a Mariana Giorgetti, ella es coordinadora general de la Red de Mujeres de la Federación Iberoamericana de Ombudsman. Bienvenida, gracias por acompañarnos. De Argentina, ¿no? De Argentina. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. A ver, ¿cuáles son las expectativas? Y lo conversábamos con el Procurador hace unos minutos en el contexto de un régimen de excepción que desde luego sigue bajo la lupa de muchos organismos y por supuesto también de algunas ONGs acá. ¿cuál es el valor agregado a los temas que van a tratarse en el marco de esta situación que vive el país y por qué no decirlo en el tema de derechos humanos en términos generales? Bueno, en realidad creo que hay que valorar y destacar justamente que en este momento del régimen de excepción en este país, en San Salvador, podamos hacer esta cumbre de organismos de derechos humanos para intercambiar experiencias, para realmente enriquecernos mutuamente en relación a los derechos humanos. Es una muestra de que existe de parte del pueblo salvadoreño, del gobierno salvadoreño, justamente esta voluntad de cumplimiento y de revalorización de los derechos humanos. Entonces, realmente me parece que es muy importante esta reunión. El tema de derechos humanos es un tema bastante polémico, neurálgico, el rol, sobre todo lo conversamos con el procurador de nuestro país hace unos minutos, ustedes fueron testigos de la situación en la que se envuelve el tema de derechos humanos. A ver, Laura. Sí, en realidad el tema de derechos humanos no es un tema que sea amigable para todas las personas. Nos ganamos amigos y a veces no tan amigos, sin embargo, creo que habla muy bien de este país que tengamos la oportunidad de traer aquí diferentes representantes de organizaciones que trabajan en la materia para hacer este intercambio de experiencias. Habla muy bien de la democracia de un país, hablar de la participación de diferentes actores a nivel de la región y además nos permite encontrar oportunidades de mejora para el trabajo que nosotros hacemos en nuestros países y aprender de la experiencia de ustedes también. ¿Cuáles van a ser los, digamos, las posturas o los temas que ustedes, cada uno, desde su experiencia, me imagino, van a poner en términos muy comparativos con lo que se vive en países donde, desde luego, el tema de derechos humanos sigue siendo el Salvador visto, ¿verdad?, bajo un régimen de excepción y algunas denuncias de violaciones de derechos humanos. Sí, bueno, en realidad yo creo que también se habla de régimen de excepción cuando hablamos del tema de la pandemia porque también hubo algunas medidas restrictivas de la libertad de tránsito, de la libertad de movimiento en diferentes países. En Costa Rica, por ejemplo, sí hubo medidas que se consideraron extremas y que fueron cuestionadas sobre la posibilidad de circular individualmente y colectivamente e incluso medidas que obligaron a las instituciones, a las organizaciones a que las personas se quedaran trabajando desde su casa, ¿verdad? Eso fue un régimen de excepción también para nosotros y sé que en otros países es así. Entonces, hablar de la experiencia, de lo que significó la doble agenda, si se puede decir, del tema de la pandemia para poder seguir trabajando, seguir generando lo que siempre hacemos y que el país siga produciendo, ¿verdad? Creo que también es parte de la experiencia que vamos a compartir y vamos a intercambiar sobre todo hoy por la tarde y vamos a hablar de este tema. Sí, por supuesto. Y también vamos, bueno, una cuestión que tiene que ver un poco con Argentina, pensando en esto del régimen de excepción y la pandemia, es que en Argentina también vivimos en algunos momentos estas situaciones, pero con la diferencia de que no siempre están bajo un régimen de excepción, sino que son situaciones de hecho que se iban dando día a día y que de hecho también causan violaciones a los derechos humanos y en definitiva no están visibilizadas de esta manera porque creo que falta decisión política de decir las cosas como son. Entonces, realmente me parece muy valorable esto de su país y de que el régimen de excepción sea tomado como tal, como una excepción y como una situación excepcional en donde, bueno, se deben priorizar algunos derechos por sobre otros. Creo que eso va a ser muy rico. Decía su compañera de panel que el tema de derechos humanos no gusta mucho si trae amigos y enemigos, ¿no? Sí, y bueno, en mi caso soy coordinadora de la red de mujeres de CIO y el tema también del feminismo y de los derechos de mujeres tampoco causa demasiada gracia ni siquiera a las mujeres. Entonces, bueno, me parece que es muy importante abordarlo con seriedad, abordarlo desde el punto de vista justamente de los derechos humanos con perspectiva de derecho y, bueno, y transmitir esto de que no significa que porque las mujeres tengamos derechos los hombres dejen de tenerlos sino que se trata de bregar por la igualdad entre varones y mujeres. Y en ese sentido en Salvador realmente sé que están trabajando en un tema con una agenda de transversalización de la perspectiva de género y realmente es algo que valoramos mucho desde la red de mujeres. ¿Procurador? Bueno, van a ver exponentes también aparte de... Sí, la idea que hemos... ¿Cómo se nutre el Congreso? La idea que hemos aterrizado, digamos, es que también hayan participaciones de parte académica que puedan hablarnos sobre un tema concreto que permita también a nosotros como procuradores y defensores retomar desde el aspecto teórico académico para llevarlo a la práctica. ¿Cómo le vamos a la práctica? En ese sentido también nos acompañará Guillermo Escobarroca que es el presidente Pratpi y catedrático de la Universidad de Alcalá en Madrid y el doctor de la Universidad de Córdoba... Conrado Staurani que es secretario de Extensión Estudiantil de la Universidad Nacional de Córdoba... que también estará haciéndonos una exposición sobre materia educativa a ver con la perspectiva que podamos también generar lazos de urbanamiento entre la Universidad de Córdoba, la PDH y a lo mejor alguna institución de gobierno en aras a generar mejores programas formativos. Y además la idea que hemos planteado es que dos de los temas álgidos en El Salvador en los últimos meses como tú ya lo dijiste es el abordaje a la pandemia del COVID-19 y el abordaje en materia de seguridad y por lo tanto también les he pedido a los ministros de Salud, al doctor Alaví y al ministro de Seguridad, al licenciado Vía Toro, que puedan exponerle a este grupo de procuradores cuál ha sido el trabajo que han realizado, cuál ha sido las finalidades, los obstáculos que se han obtenido y los éxitos que se han obtenido si es que los ha habido para que también como procuradores conozcamos de viva voz su experiencia y que a partir también de lo que ellos expongan pues nosotros tomar nuestros apuntes y que podamos debatirlos si fuera el caso contrastarlos si fuera el caso y que eso permita un conocimiento de esas personas que nos acompañan más allá de una noticia que pueda tener algún motivo diferente a la realidad que se pretende. Entonces queremos hacer como esa conjunción de procuradores, defensores, comisionados, la parte académica y por supuesto la parte de estos dos exponentes desde el gobierno. El tema de derechos humanos es un tema de interés universal que trae consigo reacciones como bien lo citábamos anteriormente. ¿Qué podemos recoger precisamente de los países en Latinoamérica sobre las valoraciones o un balance si esto hemos tenido avances o retrocesos en la misma? Sí, bueno, lo más importante es reconocer que lo que queremos nosotros desde los zapatos de defensores de derechos humanos es generar igualdad ante las diferencias y que aunque somos latinoamericanos, aunque pertenecemos a una misma región, también tenemos algunas condiciones desiguales, pero que tenemos que buscar la proximidad ante esas diferencias. Entonces creo que estos regímenes de excepción que se han aplicado en pandemia por razones sea de salud, de seguridad, incluso de seguridad humana, porque el tema de salud genera la necesidad de proteger la seguridad humana, la integridad de las personas. Creo que lo más importante es pensar en ese principio. A ver, Risa. Sí, bueno, estoy por supuesto que de acuerdo con Laura y en relación al tema de los derechos humanos de las personas más vulnerables que son en definitiva las personas, los niños, niñas, adolescentes, las personas que pertenecen al colectivo LGTBIB, y CUMAS, a las personas, O sea, el enfoque de derechos no solo podemos verlo desde el punto de vista de la incidencia que tiene una política de seguridad, sino que también hay que ver un universo más abierto. Exactamente. para hacer un balance o una valoración en términos concretos hay que ver ese universo de derechos, ¿no? Exactamente, hay que ver ese universo de derechos y hay que ver esto, las personas vulnerables que son quienes sufren más los ataques a los derechos humanos y estas son las mujeres, las personas adultas mayores, migrantes, niños, niñas, adolescentes, personas de colectivos de diversidad sexual, personas indígenas también y bueno, y nos parece que en eso tenemos mucho para intercambiar entre los países latinoamericanos. Esas experiencias y hacer la valoración. Voy a hacer una pausa, le doy la palabra, procurador, me pidió la palabra, voy a hacer una pausa y regreso con usted. Pausa y reprobemos. Diálogo con Ernesto López Bueno, continuamos conversando precisamente esta mañana con el procurador para la defensa de los derechos humanos de nuestro país, el licenciado Polonio Tovar y también nos acompaña Laura Navarro de Costa Rica y Mariana Giorgetti desde Argentina que desde luego están en el marco de la participación de la primera cumbre iberoamericana que se está llevando a cabo a partir de este día acá en nuestro país. Pero había que darle la palabra con relación al tema del balance si hay avances o no en términos de derechos humanos en Latinoamérica, en el mundo y sobre todo cuando se trata de ver que países como el nuestro están precisamente a la vista por este régimen de excepción y otros aspectos que se abordaron en la postura de sus compañeras de panel relacionadas con el régimen por la pandemia y otros aspectos elementales de derechos universales. Sí, yo creo que quería resaltar que es importante la presencia de las personas que nos acompañan ahora en El Salvador porque tendrán la posibilidad de hacer un balance de lo que hay en su país de lo que vive en su país de lo que conocen de El Salvador y de lo que van a experimentar en El Salvador esos tres días. A partir de lo cual les permitirá hacer un análisis que les permita concluir si estamos avanzando o estamos retrocediendo. Lo importante creo yo de esto es que afuera la población percibe o perciba que existe seguridad que tenga la confianza o que comience a generar un aspecto de confianza en que puede salir de su casa con menos temor que antes y eso genera protección a la persona y eso es un derecho humano el derecho humano a la seguridad esto debe ir acompañado como lo ha dicho Laura de diferentes medidas que vayan encaminadas a generar protección general a la población la seguridad de la persona que a diario se levanta para ir a su trabajo para generar un ingreso que le permita un nivel de vida que le permita un proyecto de vida para él y su familia debe generar las condiciones para que se mueva con una total tranquilidad pero esto no debe descuidarnos que existen grupos en condición de vulnerabilidad que también necesitan ser abordados desde la esfera gubernamental y uno de ellos es justamente las privadas libertades también deben tener dentro de su esfera dentro de las limitantes que ya hay un trato con dignidad deben ser debe satisfacerse los derechos en la medida posible de salud de educación de asistencia y es lo que hemos venido diciendo día con día pero lo hemos venido diciendo que de tal forma que algunos no lo ven que no lo advierten pero que es importante generar esa sinergia entre ambos aspectos hay una frase muy bonita que a mi me agrada de Laura dice seguridad adentro y seguridad afuera eso confluye en la protección de derechos de la población en general y eso es lo que buscamos en eso que los que nos acompañan conozcan esa perspectiva y que puedan generar una conclusión y para eso también en estos tres días nos acompañará un organismo internacional hablándonos sobre el tema de migración para que haya una perspectiva desde otro lugar que le genere la posibilidad a los que estamos acá de hacer un análisis de contexto pero sobre los testamentos de la realidad de la objetividad que este organismo en el Salvador ha venido a trabajar a ver este tema de la migración es un tema que también no puede invisibilizarse a la hora de hablar de derechos y sabemos que también hay mucho cometimiento de violaciones cuando se trata de hacer una evaluación con relación a este tema Centroamérica lo vive desde el punto de vista de los que miren hacia el norte como también en sus propios países Costa Rica tiene un problema de migración lo ha tenido siempre verdad y ha sido un tema de preguntarse si hay derecho o no hay derecho para estas personas así es nosotros hemos sido un país receptor de migrantes hemos recibido migrantes centroamericanos desde hace más de 30 años por razones políticas por razones de desastres naturales por razones económicas y por digamos por solicitudes de refugio que se da mucho por temas de seguridad verdad como decía Mariana la población LGTB plus es una población que también solicita refugio en Costa Rica históricamente hemos reconocido el derecho de las personas migrantes tenemos una gran cantidad de solicitudes de refugio de personas centroamericanas ahora de personas sudamericanas y también de Nicaragua de Nicaragua de El Salvador de Honduras y también tenemos ahora solicitudes de personas de Colombia de Venezuela que son gente que ha migrado por razones políticas y económicas pero bueno de nuevo insisto generar igualdad ante las diferencias y darle oportunidad a las personas de reconocerles sus derechos ahora ¿cómo se ve desde la perspectiva de la institución de la FIO este tema? bueno en la FIO existe una red de trabajo específica sobre migrantes y sobre trata de personas y la verdad que es una red que trabaja mucho y bueno existe mucha diversidad entre los países iberoamericanos en relación al abordaje de la migración porque tenemos dentro de la FIO países como España Portugal que son de pronto receptores de migrantes y tenemos países latinoamericanos en donde bueno la situación es otra pero siempre el abordaje es de los derechos humanos y de considerar al migrante no como un ciudadano irregular sino justamente como una persona como lo es por supuesto con derechos y desde las instituciones de derechos humanos bregamos por ellos ok les deseo una feliz estadía en el país y a sacar el mejor provecho de esta cumbre de procuradores que vamos a tener precisamente acá en nuestro país por tres días así que muchas gracias por habernos acompañado esta mañana gracias Georgina gracias Laura gracias procurador también por habernos acompañado y éxitos en el desarrollo de esta cumbre iberoamericana gracias Ernesto por la invitación y permitirnos dirigirnos a la población y que conozcan también a nuestros invitados de esos tres días en El Salvador así es en efecto bueno vamos a la pausa cuando regresemos el ministro de salud nos acompaña y nos va a dar también pormenores del trabajo que desarrolla la cartera de estado que él representa vamos a la pausa y regresamos con más Bueno gracias nuevamente por estar con nosotros quiero darle la más cordial bienvenida a esta segunda parte del doctor Francisco Olaví ministro de salud pública ministro como está bienvenido buenos días es un placer siempre estar saludando a la población desde tempranas horas y por supuesto informando sobre pues todos los aspectos de salud pública que han sucedido en nuestro país voy a iniciar esta conversación con usted con algo reciente y es precisamente el examen de aspirantes a residentados de médicos que se llevó a cabo el fin de semana estamos hablando de 500 plazas para un universo de alrededor de 1500 aspirantes son aproximadamente un poco más de 1300 aspirantes realmente creo que es una parte importante tener en consideración este examen porque es la manera en la que nuestros especialistas se siguen formando en el país cuando usted tiene su curso en la universidad de alguna profesión por ejemplo en el caso de medicina usted completa los 8 años que conlleva la carrera de medicina y después de esto pues quiere especializarse o quiere poder tener una oportunidad de practicar la medicina en una de sus ramas en particular y ese es el caso del ENAR el ENAR nos facilita a todos los médicos el poder acceder a una especialización a través de una beca del ministerio de salud en que consiste esta beca del ministerio de salud pues prácticamente el ministerio de salud invierte en la formación de recursos humanos nosotros estamos pues dando aparte un proceso del salario por las horas que el médico desempeña también en paralelo y de esta manera los profesionales médicos que están saliendo pueden optar a otras ramas de la medicina son 1300 los estudiantes que han sido sometidos a este examen y de estos 1300 pues prácticamente teníamos 500 plazas disponibles es una relación bastante importante porque antes no eran 500 plazas sino que eran mucho menos la cantidad y mucha menor las especialidades que se tenían ¿qué es lo interesante de esto? bueno estamos observando como en el país solo este año se han presentado más de 70 aspirantes extranjeros que han venido a nuestro país para tratar de pasar esta prueba de conocimientos científicos y poder especializarse o poder aprender en nuestro sistema de salud yo creo que eso es un dato importante que nos demuestra la solidez de alguna manera del sistema de salud el fortalecimiento que ha sido gracias a las herramientas que nos ha venido brindando el presidente ¿cuáles especialidades son? mire tenemos especialidades desde las básicas cirugía medicina interna pediatría ginecología oftalmología dermatología oftalmología pediátrica cirugía pediátrica especialidades como medicina física medicina de rehabilitación medicina de emergencia que son dentro de las diferentes aspectos de la especialización que se tiene en el país solo para este examen que es de entrada directa fueron 20 especialidades 500 plazas pero vamos a tener otro examen que es el examen de especialidad de entrada indirecta esos son aquellos que ya requieren algún grado de especialidad para poder iniciar ministro estamos hablando de 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 una oportunidad si estamos hablando de 1300 1500 y 500 estamos hablando de 3 espas 3 aspirantes por un espacio o sea no es es correcto es un y porque es importante es un buen margen y es importante tenerlo en cuenta porque esto demuestra como el país está dándole las herramientas a los especialistas para poder aprender en el territorio porque es importante el tema porque son especiales vas a poner es decir a capacitar gente que va a llegar a tratar una especialidad no es no es una simple designación de una plaza de médico es correcto va a tratar una especialidad se va a formar y nos va a permitir de alguna manera tener dentro del territorio más especialistas para poder atender yo le voy a poner un ejemplo corto cuando iniciamos la pandemia había una especialidad que en el país no había médicos de cuidados intensivos y que era lo que sucedió estamos en una situación bastante compleja por esta deficiencia de especialidades ahora con esto nos encargamos de que el sistema de salud se siga fortaleciendo de recursos humanos y esto le permite al país poder tener especialistas en las zonas del oriente del occidente de Chalatenango en las zonas de las zonas costeras la población no me va a dejar mentir a veces en las zonas más lejanas del país cuesta poder acceder a un especialista porque no se tiene y hay que referirlo hacia otras partes del territorio y eso es lo importante de este tema de las especialidades médicas ok ministro vámonos a otro tema el colegio médico el fin de semana hizo una recomendación al ministerio de suspender los esquemas de vacunación de refuerzo hasta contar con la vacuna recomendadas por organismos mundiales el colegio instó tras denunciar que hay desabastecimiento de las vacunas de la farmacéutica Pfizer y Modernas ¿cómo está esto? mire definitivamente yo creo que las recomendaciones de las vacunas están de parte de los organismos y me llama la atención como lo menciona es que no tienen recomendaciones que las vacunas todas las vacunas que se están aplicando en el país tienen recomendaciones para iniciar segundo tenemos una buena población vacunada tercero no hay desabastecimiento de medicamentos de biológicos que en este caso es importante incluso recientemente en el país bueno tenemos hasta vacunas como Pfizer de la aplicación que en este caso ya se está poniendo en niños y que es muy importante el tener esos temas en consideración evidentemente a nivel internacional cada día se están rotando los fondos de vacunas y de biológicos porque se están incorporando en los diferentes esquemas vacunas que contemplan otro tipo de de formulaciones o biológicos que se van a poner escuchamos la aprobación de Moderna para poder utilizar ya en grupos poblacionales de Medonera o la incluso la formulación de una de las vacunas que ya está iniciando a la aplicación de los seis meses en adelante entonces ¿qué es lo que sucede? el fondo rotatorio a través de todo el funcionamiento está redirigiendo todas las vacunas hacia los lados estamos con la entrada en el país de más biológico cada día la semana anterior se ha tenido biológico como repito y esto la población no me va a dejar mentir en los diferentes puntos que pues pueden acceder a la vacuna para todos los niños de Pfizer y que es importante que de alguna manera se tenga en consideración y los refuerzos evidentemente se siguen cumpliendo con las recomendaciones internacionales ahora si queremos una marca en particular esa es una situación ya muy particular de observaciones se va a tener evidentemente la llegada más biológico al territorio porque recordemos que nosotros permitimos de alguna manera abordar el tema de vacunación bajo dos mecanismos la compra nacional y la compra conjunta a nivel de COVAX y eso nos permite pues poder recibir en corto tiempo vacuna moderna en el territorio para poder seguir ampliando no solo es la vacuna en este momento en particular de una marca sino que es la estrategia completa la que nos permite tener seguridad seguramente a este comentario a esta sugerencia o recomendación que hace el colegio médico concurre la preocupación que en su momento puede tener la población porque al principio se decía de que si usted se le ponía se le inoculaba como decimos a buen salvadoreño se pone la vacuna de tal marca usted tiene que llevar la segunda de tal marca y la tercera de tal marca y al final al tener la supuesta digamos escasez de la de Pfizer y Moderna ahí es donde viene la digamos como la interrogante la preocupación bueno y entonces corremos a la CoronaVac verdad o Sinovac creo que era no recuerdo muy bien la que está si CoronaVac vea si hay hay de las dos en este caso en particular mire primero yo no yo no parto de que vamos a hacer o vamos a disminuir las potencias o la o la validez de lo que entes internacionales han validado sea Sinovac sea Sinovac sea Sinovac sea la vacuna que sea tiene los componentes necesarios por aprobaciones aunque al principio de la pandemia se dijo eso que tenía que irse bajo ese parámetro no necesariamente o sea hay muchas muchas modalidades en las cuales diferentes vacunas se pueden utilizar en esquemas para poder potenciar los mecanismos de acción ahora lo importante es tener la vacuna entonces yo creo que estamos en una situación de COVID-19 que el día de ayer creo que teníamos ya 10 días de no tener letalidades en el cual es una muestra muy fuerte de que el resultado de las estrategias ante el COVID-19 han sido muy buenas no es el caso de los países de la región centroamericana entonces es muy importante el tener en consideración porque a veces me recuerda aquellos momentos en los cuales dijeron que para qué vamos a comprar vacunas que la vacuna que estábamos comprando no era la adecuada que las acciones que se estaban tomando no eran las adecuadas y creo que similares sectores de la sociedad como hoy hacen la observación pues eran los que decían esos comentarios y es muy importante es muy importante el aclararlo en el aspecto de que una de las partes fundamentales es que cada una de las estrategias que se tomó en consideración se tomó con evidencia científica y ahora el resultado es muy importante en observar cómo va la disminución de la tendencia de casos no hemos tenido elevaciones eso es un dato importante a pesar de que en algún momento pues estamos ante una situación de una nueva variante de preocupación muy probablemente vea 2.75 y yo creo que es de tener en consideración cuántas dosis diarias se están aplicando definitivamente la cantidad de dosis va bajando va bajando la cantidad de dosis y tenemos días de 400 dosis en una de los grupos etarios o sea primera segunda tercera dosis pero ha escaseado la Pfizer y la otra tenemos en el país se considera que una vacuna debe estar dependiendo del esquema de vacunación y tener la viabilidad mire evidentemente a nivel mundial usted como todo puede tener una compra un inicio un medio y tener al final una decisión vamos a llegar a un momento en que no va a haber vacunas evidentemente esto es una enfermedad que va a utilizarse muy probablemente y lo que da las recomendaciones a grupos vulnerables eventualmente al año como se pone la influencia entonces creo que hay que tener mucha integralidad para poder ver este tema y que no se convierta ahora en vamos a tratar de generar es válida o no válida entonces la recomendación que es el código médico que dice bueno ante la escasez se están poniendo esto yo creo que la recomendación es válida en el aspecto de que primero debemos de ver cuál ha sido el manejo de la pandemia y cuáles son los resultados que estamos obteniendo entonces creo que toda la población salvadoreña se ha dado cuenta cuáles han sido los resultados como estamos 10 días sin letalidades este mes menos de 60 pacientes menos de 60 pacientes están ingresados en el hospital El Salvador entonces creo que esto demuestra que la estrategia de vacunación ha funcionado sigue funcionando y esto nos pone como un país reconocido a nivel internacional por los organismos correspondientes así que darle la tranquilidad a la población las vacunas siguen llegando evidentemente lo más importante no es el saber que hay vacunas sino que lo más importante es ponerse la vacuna entonces aquellas personas que no se la han puesto actualmente llamarlos para que puedan acercarse los diferentes puntos y reciban su dosis No importa que sea Coronavac que es el punto neurálgico en esto aunque decía el doctor Panameño no creo que haya contraindicación en el efecto en los pacientes pero lo mejor es prevenir dice cuando se coloca la Coronavac Yo no creo que debamos hacer una una observación subjetiva a un tema en el cual ya ha demostrado la evidencia científica con bastante objetividad y le voy a explicar pues mire yo me he puesto Sinovac y en el momento gracias a Dios no he tenido ninguna complicación a causa de de esto porque utilicé la evidencia entonces yo creo que estar tratando de desinformar por la marca volvemos al punto inicial en lo que ya en algún momento superamos en ese momento de desinformación que se trataba de generar así que creo que el resultado ha estado bastante importante y ese resultado el que debe potenciarnos para seguir cumpliendo las medidas que nos han funcionado era propicia la participación suya esta mañana acá en el programa abriendo la semana con temas importantes del país para que nos hiciera la aclaración con relación a lo que había dicho o recomendado el colegio médico yo creo que el colegio médico la población ha visto como ha dado recomendaciones a lo largo del tiempo ellos tomarán sus análisis particulares ministro cuando regresemos como está la vigilancia epidemiológica sobre la viruela símica 1 2 vi la solicitud y la entrega de robot para la esterilización de quirófanos e inmunidades de salud me gustaría conocer también estos otros elementos esta mañana aprovechando su presencia en el programa pausa y regresamos con estos temas bueno gracias nuevamente por estar con nosotros aprovechamos estos minutos para hablar precisamente sobre la vigilancia epidemiológica y en el caso de la viruela símica que creo que es uno de los temas que viene teniendo mucha preocupación en la población ministro seguimos sin tener casos se habla de guatemala que es muy próximo a nosotros tener ya creo que en honduras también han aparecido algunos casos si no me equivoco si cada día cada época en la que pues hay movimientos a nivel mundial pues pueda estar susceptible los países de poder tener un caso de viruela símica hay que hacer algo y es importante aclararlo para la población normalmente nosotros hemos vivido la pandemia desde el inicio y desde que se comenzaron los casos en Italia en las zonas de China Europa los países que se vieron más afectados y le fuimos dando un rastreo importante en el tema del COVID-19 ¿por qué lo toco? porque el hecho que nos permitió al país tomar decisiones tan importantes de informar a la población de que la población conociera sobre esta enfermedad incluso antes de que estuviera en la zona nos recuerda mucho cuando hablamos de la viruela símica porque tenemos esa perspectiva de que podemos estar ante una situación como fue el caso del COVID-19 con la diferencia que en el momento que nos encontramos ya casi un par de meses después de haber iniciado el tema de viruela símica llevamos 31 mil casos en el mundo entero que es una cantidad mucho, mucho, mucho menor a lo que observamos en el mismo tiempo con el tema de COVID-19 ¿por qué lo traigo a colación? porque es importante el tener en consideración que si bien es cierto tenemos riesgo de poder tener viruela símica en el país muy probablemente no va a ser la velocidad de transmisión que se ha tenido con la otra enfermedad que una vez estaba en un país inminentemente en un par de días estaba en el otro y eso era lo usual que nos dimos cuenta en el COVID-19 ahora bien ¿qué es lo importante? hemos visto la información internacional hemos tomado las pautas de recomendaciones objetivas en base a lo que han hecho otros países para poder establecer un protocolo dentro del territorio y este protocolo parte de esos conocimientos para poder brindar una atención si se presentara el caso recientemente yo creo que es muy importante darle la tranquilidad a la población se sigue fortaleciendo las capacidades de todo el territorio ya entrenamos a nuestros médicos ya entrenamos a nuestras diferentes áreas de control en puntos fronterizos estamos ampliando la capacitación turismo estamos ampliando la capacitación migración estamos preparados para enfrentar casos estamos transmitiendo conocimiento para poder tomar acciones basadas en reglamentos en lineamientos que son evidencia científica y poder dar la atención a la población y por qué lo menciono tanto y de esa manera importante porque no debemos permitir que por desconocimiento o no debemos permitir que un salvadoreño que se pudiese ver afectado por esta enfermedad no reciba tratamiento actualmente no tenemos ningún caso sospechoso no tenemos ningún caso confirmado tenemos capacidades en nuestros laboratorios de biología molecular de poder secuenciar PCR para viruela címica lo cual es importante tenerlo en consideración o sea que si nosotros tuviéramos un diagnóstico sospechoso de esta enfermedad podemos tomarle la muestra al paciente ¿verdad? meter un procesamiento de biología molecular a través de una reacción de cadena de polimerasa específica para viruela címica obtener resultados y saber si se trata o no de viruela címica en perspectiva de afectación que puede tener en el caso de la viruela címica un estudio de la universidad Francisco Davidia del centro de modelaje matemático decía de que esta podría afectar a 180 personas en tan solo tres meses si tuviéramos un caso estadísticamente ¿se pueden valorar estos parámetros? yo creo que primero digamos hagamos un análisis completo es decir solo puede afectar a 180 personas en tan solo tres meses mire ahí es de compararlo con manzanas con manzanas ¿verdad? y eso es importante el tenerlo en consideración porque usted está hablando de que contagios diarios recientemente en COVID hemos tenido diarios 683 eso es un punto importante matemáticamente puede suceder yo no estoy diciendo que el análisis estadístico que haya hecho la universidad esté o no incorrecto creo que eso ellos tendrán la base del poder de hacer eso creo que esta enfermedad es una enfermedad que debe analizarse de la siguiente manera todos los países pueden tener riesgo de tener un caso dentro de sus territorios pero también no es algo que debe generar una alarma a la población sino más bien generar el compartir conocimientos desde el sistema de salud para que todos estemos informados para que todos actuemos de manera adecuada y para que la mayor cantidad de vidas pues se vean salvadas ante una situación 10 letalidades van en el mundo por esta enfermedad yo creo que es importante darle una consideración porque nos dice bueno es una enfermedad con potencial de letalidad sin embargo en un comparativo entre letalidades de viruela símica y letalidades de COVID pues todos los salvadores podemos sacar un análisis el comportamiento de esta enfermedad entonces digamos no podría atreverse a decir que es de gravedad mortal como lo fue en el caso de COVID yo creo que podemos hacer un comparativo bien básico y es que la organización mundial de la salud dijo bueno el COVID-19 es una pandemia ¿verdad? y en este momento la viruela símica ha quedado clasificada como una enfermedad de importancia internacional y por qué importancia internacional porque puede afectar a cualquier país ¿verdad? pero no está en el mismo nivel de alguna manera de una pandemia como fue COVID-19 ahora eso no quiere decir que los sistemas de salud no deban de prepararse o no deban de tener las capacidades para poder dar esa solución pero ¿qué le da a un país las capacidades de responder ante una emergencia? que ojo cada vez van a ser más frecuentes este tipo de enfermedades bueno la fortaleza del sistema de salud mire a mí me da una alegría ver el sistema de salud que tiene las herramientas necesarias para atender que tiene áreas de aislamiento que tenemos unidad de cuidados intensivos que se están formando más recursos humanos que tenemos medicamentos que hay oxígeno que hay insumos o sea ese tipo de situaciones son las que dan alegría y seguridad confianza de que ante situaciones emergentes que pudieran llegar al territorio lo vamos a tener le voy a poner un ejemplo hay enfermedades en el país que no se diagnosticaban que no se diagnosticaban porque no teníamos las capacidades recientemente dentro de nuestros laboratorios de biología molecular incorporamos las pruebas para poderlas diagnosticar ¿a qué quiero llegar? hemos tenido años atrás complicaciones en el territorio por enfermedades que nunca supimos que fueran la causa de una letalidad en el territorio porque no había las capacidades para diagnosticarlas entonces ¿cómo podemos darnos el lujo de pensar que anteriormente se le dedicaba recursos se le dedicaba amor al sistema de salud y yo creo que eso es importante tenerlo porque todos los especialistas todos los médicos y la población pues lo percibe cuando va a una instalación Ministro ya para finalizar cuéntame un poquito sobre este tema del uso de la tecnología para la esterilización de los quirófanos entiendo que hubo una donación también de robots que estos se van a encargar precisamente de evitar que existan problemas a la hora de efectuar cualquier cirugía para nadie es un secreto saber de que muchas personas cuando se someten o nos sometemos a esto estamos expuestos incluso a a bacterias y todo eso trae complicaciones ya hemos visto de casos muy en particular si esto fue una buena noticia de verdad para el sistema de salud el que se tomaba en consideración no lo mencionó el Ministro del Trabajo en el cual pues en una visita pudieron obtener la donación de estos robots que vienen de alta tecnología desde Canadá son robots en los cuales a través de una luz xenón pueden dar los diferentes mecanismos de desinfección de superficies esto está utilizado en diferentes quirófanos y esto nos permite este verdad este es el robot que estamos viendo estos robots han sido diseñados específicamente para funcionar de manera automática básicamente él hace todo el mecanismo de desinfección a través de Spectrolite que se llama de alguna manera la tecnología que han utilizado muy común estos robots en Canadá en diferentes instituciones y el objetivo como repito es poder mantener las superficies mucho más libres de ciertos patógenos que pudieran llegar a causar patologías el ahora poder tener este tipo de tecnologías dentro del territorio y el poder incorporarlos al sistema de salud pues nos da una alegría y nos da una visión de cómo sigue avanzando ahora no va aislado en qué a qué me refiero con no va aislado este tipo de equipamiento viene de la mano de la tecnología digital que el Ministerio de Salud hoy está aplicando y que a través de la ayuda en este caso de Canadá y del salvadoreño que en este caso nos va a hacer ese donativo a través del Ministerio del Trabajo hoy podemos tener pues este tipo de tecnologías dentro del territorio vamos a realizar todo lo correspondiente para la capacitación información acerca de este de este robot y definitivamente la población va a tener pues áreas más limpias para poderse desempeñar me preguntan acá que cómo se está viendo ahora el hecho de que la viruela símica puede afectar también a los animales en el caso de los animales o sea las mascotas en ese caso en ese caso yo creo que es importante el que se tenga en consideración la perspectiva del ente encargado en este tema en particular y creo que ya serán las autoridades correspondientes los que emitan esas recomendaciones veía un informe de la OMS que dijo hay que tener cautela ante esos primeros casos de transmisión del virus de humano a una mascota a un perro por ejemplo como se conoció sí como le repito ya esos serán los parámetros correspondientes a través del ministerio de agricultura y ganadería que puedas tomar las recomendaciones correspondientes sin embargo en este momento pues nosotros estamos concentrados en evitar cualquier situación de la salud en la población salvadoreña ¿han bajado los casos de COVID? totalmente siguen en disminución eso es un dato importante cada día tenemos menos pacientes ingresados en el hospital de El Salvador y cada día tenemos menos frecuencia de letalidad en el territorio como repito el día de ayer sumamos ya 10 días de este mes de no tener letalidad a causa de COVID-19 eso es un dato muy importante a tener en consideración y seguir con todas las medidas que de alguna manera hemos aprendido pero sobre todo ante el más mínimo síntoma respiratorio consultar oportunamente para realizar un PCR y poder descartar el COVID-19 bueno muchísimas gracias ministro por habernos acompañado un placer siempre informar a la población y darle la tranquilidad que cada día que llega el sistema de salud tecnología cada día que los profesionales de la salud siguen atendiendo a la población pues estamos en un país con un sistema más fuerte y por supuesto un país más seguro ante enfermedades muchísimas gracias muchísimas gracias a todos ustedes también viene arriba mi gente para que usted pueda pasar bastante entretenido muy informado y muy alegre durante toda la mañana así es que quédese con nosotros nuestra programación gracias por mi parte esto es todo por hoy y recuerden lo más importante amar a Dios sobre todas las cosas lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país diálogo con Ernesto López